ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Apoyos a los más pobres sin afectar la salud y la educación son los retos en bienestar. También, ¿qué hay detrás de la cacha? El campo de gas con el que Carlos Slim quiere hacer negocio y Banco de México ve una mejor perspectiva para la inflación en el Expansión Summit ESG. Es jueves 11 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Y hoy está conmigo Alberto Zanella, mejor conocido a partir de ahora como Carlos, editor adjunto de la revista Expansión. Carlos, Beto, Zanella, ¿cómo te vamos a decir a partir de ahora? A partir de hoy soy Carlos Alberto Zanella. Perfecto. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Pero bueno, antes de pasar con la primera nota, ya tenemos finalistas. Un domingo bien fifas, dirían por ahí. Tenemos en la tarde, en la Eurocopa, ahora sí que el fútbol gourmet, ¿verdad? Estará Inglaterra enfrentándose a España. Por respeto a la audiencia, ya no voy a dar nunca más pronósticos deportivos. Pero bueno, en la noche, en la noche tendremos después el Colombia contra Argentina. Tú sí. Ya el postre. Primero lo gourmet y después viene el postre, ¿no? Después de eso no te vayas a poner a ver Liga MX, ¿verdad? No te arruines. Para deprimirnos. Para, exactamente, el postre que sea de la Argentina, Colombia. ¿Tú sí quieres dar pronósticos? Me los voy a reservar también. Perfecto. Qué bueno que no lastimemos más a nuestra audiencia. Oigan, bueno, Beto o Carlos, como quieran llamarlo, apoyos a los más pobres sin afectar la salud y la educación son algunos de los principales retos que tendrá Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar. Estar a cargo de una secretaría que verdaderamente ha adquirido mucho poder por el tema de los programas sociales, las transferencias a los hogares más pobres. Es un paquetote. Así es, Gonzalo. Y bueno, no es nueva esta secretaría para Ariadna Montiel. Va a repetir ahora en el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero deberá enfrentar, pues al menos, dicen los especialistas, que por ahí tres retos principales, ¿no? Que esto es, pues, lograr que los programas sociales lleguen a los hogares más pobres del país y más adelante vamos a dar algunas cifras de por qué estamos mencionando este reto. Además de construir una política social que no se base, pues, únicamente en estas transferencias monetarias y que incluya, además, a las personas de todas las edades, ¿no? Como fue, pues, una propuesta ahí de política social de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Que, de hecho, esa fue una de sus principales políticas o propuestas. Ese es un eje que ha mantenido a lo largo de los últimos meses el poder sacar de la pobreza extrema a 7.5 millones de mexicanos. Y, bueno, la cobertura histórica que se ha logrado en los programas sociales no se traduce necesariamente en beneficios para la población de menores ingresos. En 2018, 7 de cada 10 hogares de los niveles más pobres en el país recibían ya un programa social. Y en 2022 acceden a una transferencia gubernamental 5 de cada 10 hogares con menores ingresos. Entonces, vaya, la dependencia que hay o el apoyo que llega a este número tan amplio de familias, sin duda, pues, es un reto para mantenerlo y sobre todo para fortalecer la política social. Y todavía más un desafío para las finanzas públicas en este país, ¿no? Cabe recordar, Gonzalo, que, pues, el gasto en la pensión del bienestar ha crecido, pues, sostenidamente y actualmente ya equivale al 5% del producto interno bruto. Esto es, recordemos, más que en términos de infraestructura, por ejemplo, mientras que el presupuesto en salud se redujo y en educación, pues, bueno, se mantiene estancado, ¿no? Es un momento histórico, sin duda, el que tiene también la Secretaría del Bienestar y un reto gigantesco, el de la futura titular, Ariadna Montiel. Retos grandes, Beto, es extraer gas en nuestro país. Y, bueno, justo de esto va la nota de nuestra colega Diana Nava. ¿Qué hay detrás de la cacha? El campo de gas con el que Carlos Slim quiere hacer negocio. Más negocio, ¿verdad? Pero, bueno, cuéntanos de qué va, Beto. Pues, fíjate que Grupo Carso acaba de firmar con Pemex un negocio que para muchos no resulta rentable. Este campo de gas, la cacha, para nada es nuevo. Incluso Pemex lo abandonó en algún momento porque, pues, no resultaba rentable en aquel momento por el precio tan bajo del gas. Pero ahora, casi 20 años después de ser descubierto y luego de que la estadounidense New Fortress Energy dejara el proyecto hace unos meses, pues la firma del empresario Carlos Slim que en algún punto ya dijimos que no va a paso sin huaracha, mi querido Gonzalo, pues ha decidido invertir alrededor de 1.200 millones de dólares. La friolera de 1.200 millones de dólares. ¿No le entras a un negocio con 1.200 millones de dólares y tener ya de alguna manera una cantidad fuerte de certeza de que la inversión puede resultar de manera positiva? Aún así, el problema de esta operación es que la cantidad de producción no está del todo garantizada, Beto, y los trabajos iniciarán prácticamente desde cero. Pemex ya ha invertido más de 1.000 millones de dólares en el campo y no ha tenido un solo resultado alentador. El juego será, pues, empezar desde la casilla número uno e insisto, no sé qué vio Carlos Slim o qué vieron los Slim en este campo que le están apostando esta cantidad de dinero. Claro, habrá que recordar que la historia de la CACH es larga, ¿no? Fue para contexto descubierto en 2007 y abandonado, como lo dijimos, por Pemex en 2016. La aprobación para que se retomara el proyecto por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues resultó un proceso bastante controvertido con la renuncia de quien fuera el comisionado presidente en aquel momento, justo cuando el plan estaba en discusión, Gonzalo. Y, pues, bueno, la resistencia también de otros miembros del Pleno para su aprobación. Sí, es un campo que en algunos años o quizá meses debería estar dando ciertas noticias porque, de nuevo, la inversión es alta y la historia con este campo tan, digo, no es nada positiva. Y, bueno, en otros temas, Beto, México está de nuevo en la carrera para producir 5 millones de autos al año. La industria en México está en una fase de recuperación y expansión significativa. Este objetivo de las 5 millones de unidades se lo habían planteado como un proyecto para 2020. Desde luego, todos nos acordamos que se nos atravesó por ahí una pandemia. No obstante, pues ya estamos acariciando esa cifra. Así es, Gonzalo. Y, bueno, hay que recordar también que, si bien no estamos en estas cifras de producción, pues más o menos con las plantas instaladas de la industria automotriz, estaríamos ya en condiciones de alcanzar esa cifra. Pero, bueno, la buena noticia este año es que se prevé que la producción cierre en 3.9 millones, hasta los 4 millones de vehículos, incluso superando los niveles, pues, observados antes de, como bien dices, la pandemia que frenó un poquito estos planes. Y, pues, bueno, consolidando también a México como el séptimo mayor productor de automóviles a nivel mundial. La industria automotriz en México, que sin duda es ejemplo de la capacidad manufacturera del país, pues, de enero a junio de este año ya van ensamblados 1.996.136 vehículos en México. De acuerdo con datos del Inegi, tan solo junio registró una producción de 344.206 unidades, que es la mayor cifra para este mes en por lo menos seis años. Y, de nuevo, este sector, el sector automotor, sigue siendo la bandera con la cual el país dice aquí manufacturamos, aquí hay nearshoring. Incluso justamente este fenómeno no tan ya sonado del nearshoring ha sido jalado por la industria automotriz, sin duda, para los proveedores, para las propias fábricas, las armadoras. Este nearshoring en México no se podría entender justamente sin la industria automotriz. Y como te comentaba, pues, también al principio de esta nota, pues, la capacidad de planta utilizada en lo que va del año se sitúa ya en un 88.7%, que está por encima del 85.3% de 2023 y, pues, hasta 83.3% antes del COVID-19. Correcto. Y, bueno, ya con estos datos, lo que refleja es un mayor dinamismo. Estamos observando también cómo más armadoras han estado buscando espacios para aumentar la producción, para poner nuevas plantas. El panorama no es el más sencillo, Beto, de todos modos, para los siguientes meses o siguientes años. Pero, vaya, si recordamos, de hecho, una de las propuestas de la próxima administración es el desarrollo de estos polos 22, me parece que son en total. Y mucho de esto también pasa por la venia de crecer la industria automotriz. Y, bueno, Gonzalo, también el sector ha visto un incremento en las exportaciones. ¿Y por qué es interesante este dato? Pues, porque la mayoría de nuestra producción, pues, es destinada a los mercados de exportación. Y, por darte una cifra, Gonzalo, pues, de enero a junio de este año se exportaron 1.721.852 unidades que representan un aumento del 10.7% en comparación con el año pasado. Y, bueno, como todos ya sabemos, Estados Unidos sigue siendo el principal destino con el 79.8% del total de exportaciones, seguido por países ya un poco más lejanos como Canadá y Alemania. Oye, Beto, estamos, si nos escuchan por ahí con la voz un tanto cansada, si nos escuchan un poco roncos, afónicos, con sueños, y nos estamos dando de latigazos, pero me merezco, ¿verdad? Nos merecemos que nos perdonen en esta ocasión, pero es que estamos muy contentos, cansados y de manteles largos, porque ayer se llevó a cabo nuestro primer expansión Summit ESG. Y la verdad es que, digo, no por presumir, pero sí por presumir, fue un gran éxito, Beto. ¿Cómo lo viste? Futuro Sostenible fue nada más y nada menos que el título de este primer expansión ESG Summit. A mí me pareció un gran, un gran evento, un gran acierto, sobre todo, Gonzalo, en este ámbito de los negocios. Vimos caras bastante conocidas e importantes. Correcto. En este nuestro primer evento que hacemos también, dicho sea de paso, para festejar un poco también esta primera década del ranking de empresas responsables. Entonces, pues como bien dices, de manteles largos, un evento con gran convocatoria y donde, bueno, tuvimos bastante información y uno de los temas que sin duda, sin duda, Gonzalo, llamó la atención, fue algo que tú protagonizaste en compañía, nada más y nada menos, decimos que de Rafael Pamias tienes el CEO global de Grupo Bimbo y cuéntanos qué nos dijo en este Summit. Fíjate que a manera de cierre, Rafael Pamias, CEO global de Grupo Bimbo, Bimbo que es la primera o segunda, depende cómo la midas, empresa mexicana más global, está presente en 34, 35 países, es además sinónimo, o sea, es verbo, ¿verdad? Bueno, casi verbo, ¿verdad? Es por lo menos un sustantivo muy, muy ocupado, no decimos en México pan de caja, decimos pan bimbo, ese es el legado que ha generado y bueno, hace algunos meses la empresa dio un movimiento histórico, una empresa familiar mexicana, la familia Servitje, Daniel Servitje dio un paso a un costado para permitir la llegada de Rafael Pamias como CEO y lo tuvimos acá en el Summit y la verdad una lección muy interesante tanto de responsabilidad corporativa, responsabilidad social y compromiso ambiental. sabemos que como todas las empresas tienen retos importantes, no obstante, lo que decía Pamias es nos tenemos que aventar ya no tanto por una cosa de moda en algunos casos o de vaya por vernos bien, sino porque es urgente atender el tema sustentable, el tema de la responsabilidad. Y una empresa que sin duda hemos visto, todos hemos atestiguado en las calles, ¿no? como tiene una flota ya eléctrica rondando por varias ciudades y no es que ya por todo el país y en los países donde opera, ha dado pasos significativos en sustentabilidad, ha dado pasos también, como bien dices, en la parte social y este último me parece, Gonzalo, que es una demostración ya también de un gobierno corporativo bastante sólido donde viene la sucesión de la empresa familiar, ¿no? Eso, eso Beto que estás comentando, esa es la clave de esta historia hablando de gobernanza corporativa. Insisto, cuando hablamos de ESG o de ASG, creo que muchas empresas o personas entienden la primera o conocen mucho de la primera letra de esa sigla que es la parte ambiental. Responsabilidad social también está ahí muy presente, pero luego tenemos el tema de gobernanza corporativa donde a veces es hasta difícil explicarlo, pero bueno, este es un ejemplo de gobernanza corporativa en un acto de responsabilidad hacia los accionistas, de transparencia, vaya, de muchas cosas y virtudes que la familia haya dado un paso, ¿verdad? A un costado y permitido la llegada de un CEO que es ajeno a la familia. Digo, a ver, nada más pensémoslo, ¿cuántos negocios o empresas familiares conocemos que, puta, aferrados? Es que no sueltas la rienda, ¿no? O sea, es tu negocio, no quieres soltar la rienda, pero por supuesto que es un claro ejemplo de un buen gobierno corporativo, ¿no? Si bien, como decimos, ya había pasos muy firmes en sustentabilidad en la parte social, ahora, pues Bimbo vuelve a ser punta de lanza, ¿no? En este tema de responsabilidad corporativa, de gobierno corporativo. De hecho, mi querido Beto, o aquí sí, Carlos, es que se tocó moderar un panel, ¿verdad? Que hablaba precisamente de la responsabilidad de las empresas familiares o cómo está este tema en México de las sucesiones, ¿verdad? En las empresas familiares y digo aquí, perdón, el llamado es que nuestro querido Beto Sanela todo el tiempo y todos los panelistas lo llamaron Carlos y él, porque es un tipo muy decente, nunca los corrigió, ¿verdad? Conozco gente de nuestro equipo que lo hubiera hecho, pero tú eres un tipo muy amable, muy responsable socialmente también para evitar un conflicto. No, pues es que teníamos que estar ad hoc, mi querido Gonzalo, y sí, muy interesante este panel de empresas familiares porque, bueno, comenzábamos diciendo que uno de los grandes hallazgos que encontramos en esta edición 2024 de empresas responsables en expansión es que el 40% de las empresas tiene muy marcaras su legado en el ámbito ambiental, el 40% en la parte social y solo el 13% en la parte de gobernanza, Gonzalo, y evidentemente este dato de solo 13% pues nos brincó y quisimos hacer un panel porque creemos que para dar, no necesariamente es que no puedas hacer algo en materia ambiental o social antes de tener un gobierno corporativo, pero si quieres fortalecer justamente esas otras letras tienes que cumplir forzosamente con la G y entonces pues platicamos con los especialistas que como bien dices nos hablan pues del legado que deben de dejar las empresas y justamente la sucesión como fue el ejemplo también que nos puso Grupo Vimo. Es un tema muy interesante al inicio también de nuestro foro tuvimos la presencia de tres futuros legisladores, ahí el compromiso es que también desde las autoridades ya se debe tomar en serio la parte ambiental, es escalofriante cuando uno escucha o lee datos como que en junio cumplimos 12 meses julio seguramente será el decimotercero mes consecutivo que rebasamos la temperatura de un por 1.5 grados de la era preindustrial ya no lo decía también Rafael Pámez ya no estamos hablando de mitigar ya no estamos estamos hablando de vivir con estas consecuencias y de ahí la importancia de estos foros y justamente Gonzalo me parece que se tocó un tema clave en ese primer panel como bien dices y es el presupuesto muchos compromisos vienen sobre la reducción de emisiones a tal año y puede ir un sexenio y venir el otro y cámaras y senadurías pero realmente creo que se tocó un punto clave y es entrarle derecho entrarle con compromiso pero también entrarle con presupuesto sobre todo esa última parte pero bueno Beto tuvimos noticias muy interesantes muy alentadoras pero una de las que a todos nos hizo suspirar verdad y sobarnos los bolsillos fue la información que nos dio el subgobernador del Banco de México también aquí en este foro y de eso les queremos hablar porque es una gran noticia aunque a veces parezca no todo está perdido y ahí te va mi querido Beto porque Omar Mejía el subgobernador de Banco de México uno de los votos disidentes más frecuentes dentro de la Junta de Gobierno en una charla que tuvimos Beto Verduzco y yo con él en el Summit nos comentó que la inflación pues ya se ven después de este mal dato que tuvimos antier se ve un camino más positivo hacia adelante no te veo no te veo muy convencido mi querido yo espero que estos pronósticos de Omar Mejía el subgobernador de Banxico pues se cumplan porque bueno a ver finalmente también tenemos este dato que pues prácticamente está rozando la inflación en junio de 5% pero bueno él da pues otros otros pronósticos otros datos que se deben de tomar en cuenta a la hora de ver pues los efectos desinflacionarios que se esperan hacia los siguientes trimestres según su perspectiva y de la Junta del Banco de México pues se puede empezar a ver ya una reducción mucho más como dices que sobre los bolsillos hacia los primeros dos trimestres de 2025 ten confianza este Sani no todo está perdido no todo está perdido nadie está nadie está diciendo que vamos a tener una inflación o un nivel de precios como hace cuatro años pero bueno bueno es que como le explicamos esto a un ama de casa Gonzalo a quienes vamos al supermercado eso sí como como le explicas a la gente que va a la fonda y el consomero tiene chayote no hay forma mi querido Gonzalo el cilantro que es un consumo básico pero básico en México nosotros podemos hablar de cifras y nos pueden dar los pronósticos que quieran pero en lo que llegan y lo vamos a tomar como válido y sí porque evidentemente no todo está perdido y hay que creerlo pero tienes razón en lo que llega el bolsillo sigue doliendo exactamente oigan bueno de verdad fue un gran evento no se lo pierdan tuvimos además transmisiones en vivo episodios especiales grabados desde la sede del Summit revivan todos estos estos buenos momentos estas buenas transmisiones también revivan los paneles que tuvimos están en nuestro canal de YouTube entonces escúchenlos y de verdad muchas muchas gracias y quiero aquí hacer un llamado mandar un saludo a Monserrat Cordero y Natalia Bezarril ellas son dos de las ganadoras de los boletos de los accesos a la expansión Summit ESG y a quienes tuvimos el gusto de conocer varios del equipo que realizamos todos los días esta expansión daily me dio mucho gusto saludarlos porque además algo que nos decían es nos gusta informarnos con ustedes nos gusta que nos expliquen entonces de verdad ese es el objetivo y ese es el espíritu de lo que hacemos Beto justamente y pues bueno saludos a Monserrat y a Natalia quienes se ganaron estos boletos y que sin duda creemos nosotros que presenciaron un gran evento Beto muchas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de jueves al contrario mi querido Gonzalo hacia el cierre de esta semana y que mejor que con este Expansión ESG Summit y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas y del Summit también están en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX nos escuchamos mañana Expansión Daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Expansión Daily es un podcast de Expansión este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple ECOBICI y HSBC ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco presentó ¡Habllo! ¡Habllo! ¡Habllo!